Me gusta oír los cueros sonar en mi barrio Es que me gusta oír los cueros sonar en mi barrio ¡Aguanile! ¡Yes! Ya está mi tumba caliente Ya está el repiquetear de los tambores al diente Y es que yo siento que la sangre se me hierve Cuando yo aido al compás de mi tumba ahora ¡Ay! ¡Bye, bye! Tumbaé, tumbaé Ay, mi tumbaé Tumbaé No me pare la rumba y que voy en chevere Tumbaé, tumbaé Pinche que tiene a che Tumbaé No me vengas como verán que se toque yo lo sé Tumbaé Soy maestro de maestros y aquí lo demostraré Tumbaé, tumbaé Rumba, tumba y rumba caramba Tumbaé, tumbaé No me pares la rumba amba Tumbaé, tumbaé Toca a la que así es Tumbaé, tumbaé Tumbaé, tumbaé No me vengas como verán que se toque yo lo sé Tumbaé, tumbaé No me vengas como verán que se toque yo lo sé Y como punto final mi rumba buena te voy a dedicar Ebelio, le traigo a Julio Castro en el condo La rumba sin Ebelio La rumba sin Ebelio Mucho de eso Julito La rumba sin Ebelio La rumba sin Ebelio Pero sigue para adelante La rumba sin Ebelio La rumba sin Ebelio